Sin ocupación no habría enfrentamientos, no habría absolutamente ninguna confrontación. Siempre cuando hay una reacción, entonces todo comienza de cero, sin contar con el origen del mal que es la ocupación. ¿Acaso fueron los palestinos que profanaron un lugar santo? ¿Acaso fueron los palestinos que dictaminaron la expulsión y la limpieza étnica de la población palestina de la Ciudad Santa de Jerusalén? ¿Acaso fueron los palestinos que enviaron miles de efectivos israelíes a reocupar la ciudad ocupada de Jerusalén? Lamentablemente este es el relato de Israel que encuentra mucha aceptación en los medios hegemonicos siempre y siempre. Ellos no tienen absolutamente ninguna responsabilidad, ninguna culpa y siempre son las víctimas. Mientras el pueblo palestino que hace 73 años vive bajo ocupación israelí se presenta como el victimario y el responsable de todo conflicto. La verdad es que todo esto se produce igual que veces anteriores, producto de la ocupación y su política permanente de intentar reducir al pueblo palestino de todo lo que es palestino y de apoderarse de la Palestina histórica sin la población palestina. Embajador, le agradecemos muchísimo por sus palabras y por este contacto. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos.